Hola, soy Sorcerer Z. Antes que nada les agradezco por ver mis videos, por dejar comentarios y sobre todo por suscribirse a mi canal. El motivo de este corto video es que últimamente he visto que han dejado muchos comentarios y preguntas al respecto de la serie de videos de la historia de anime de chicas mágicas. Más específicamente con el proceso de creación de los videos y sobre mis criterios de selección de estas series que aparecen en los videos. Así que próximamente haré un video para contestar estas preguntas y también un poco para contestar información sobre el género. Así que les pido que me vayan dejando sus preguntas y comentarios en los comentarios de este video, en mis redes sociales y mis contactos de Facebook y Twitter, y en el caso específico de Twitter dejen el hashtag MajoSorcererZ con el que identificaré los mensajes. Espero sus comentarios y nos vemos en futuros videos. Hasta luego.